Hija, Eilul. Espero que se mejore. Ha tenido mucha suerte. Y que lo diga, soy muy afortunado. Recupérate. Señorita Eilul, creía que te avergonzabas de nosotros, que no querías vernos. Nerlin. Creía que no ibas a cuidarnos. Y mira, aquí estás, querida. Voy a darte un consejo como madre. No hagas promesas que no vayas a cumplir. Sal de aquí. Sí. Vamos, te acompaño. Nerlin, cállate. Coge tu bolso y vete. ¿Qué estás diciendo? Sal de aquí. Vete. Que sepas que esto no va a quedar así. No vas a ser una buena hija en dos días. No harás que me eche de suerte. Todo parece estar en orden. Bien. Recupérese pronto. Después de un buen descanso se encontrará mucho mejor. Gracias, doctor. La herida está cicatrizando bien. Mañana podrás irte. Bueno, como quieras. Eilol, escucha. Ese hombre, el que te ha demandado, ese hombre es un estafador. Había venido al hospital a decírtelo, nada más. Espero que te sea de ayuda. Sigues viviendo en tu mundo ideal. Hija, escúchame por una vez. No, escúchame tú. No volveremos a ser padre e hija. Nunca te perdonaré ni a ti ni a mi madre. Nadie en mi vida, ni siquiera el hombre al que llamas estafador, puede hacerme más daño del que tú me hiciste. No lo olvides. Eilol, espera. No puedes culpar a tu padre de todo lo que te pasa y luego huir así. No puedo perdonarlo, Ali. Ni siquiera lo estás intentando. Cuando lo veo, recuerdo cómo me dejó en la calle y el infierno por el que pasé. Eilol, para perdonarlo tienes que escucharlo antes. Eso no va a pasar. La gente no cambia. Tú no puedes cambiar, ni yo tampoco. Nadie puede cambiar. No tengo fuerzas para discutir contigo ahora mismo. Ese es tu problema, Eilol. Intentas huir de todo, igual que intentas huir de tu padre. No es verdad. Me lo hiciste anoche. ¿Qué intentas decir? Eilol, tú me coges de la mano. Pero cada vez que quiero dar un paso más y te quiero besar o darte un abrazo, tú te vas corriendo. Eso no es verdad. Lo has hecho ahora con tu padre. Has hecho todo lo posible para que se recuperara. Pero luego, cuando ha querido dar un paso más hacia ti, le has dado la espalda. Ese hombre, mi supuesto querido padre, encubrió el asesinato de su propia madre. Ni tú ni nadie puede obligarme a que le perdone. Vendió a su propia madre, ¿entiendes? Por cuatro liras fue capaz de mirar hacia otro lado. Sí, tienes razón. Pero tanta rabia te está consumiendo, Eilol. No me importa. Me preguntas si estoy enamorada de ti, ¿verdad? Sí, estoy enamorada. Es posible que te ame más que a nadie en este mundo, incluso más que a mí misma. Pero si tú me hicieras algo así, no te perdonaría. Así que no vuelvas a decir que le perdone. No te 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 perdone. ¿Qué pasa? Lo han cogido ¿Ha herido algún conocido? Alí, no me asustes. ¿Qué pasa? Bajar... ¿Qué le ha pasado? Dime qué le ha pasado Bajar ha muerto ¿Qué haces? Elul, ¿a dónde vas? ¿Y mi padre? Debería estar aquí. Menos mal que estáis aquí. Le dije que no se fuera, le insistí, pero no me hizo caso. Espero que esté bien. ¿Dónde está? Fue a buscarte. Como si tú te preocuparas por él. Vámonos, Elul. No te ha importado nada antes y tampoco ahora. No has cambiado nada. Doctor, será mejor que venga. Díganos qué ha pasado. Vamos. Quédate quieta y no salgas de aquí. Era el tumor. Por eso estaba agresivo, ¿no? Sí. No era muy grande. Pero lo suficiente como para cambiarle el carácter. Me siento culpable. Se le va a conocer por ser un criminal. Y yo podría haberlo impedido. No digas eso, Elul. Él quería curarse. Vino por su propia voluntad. Y ni le miré porque no tenía tiempo. Es que no tenías tiempo de verdad, Elul. Tenías citas. Además, a veces la vida no es como planeamos. Todo esto ha pasado por mi culpa, Ali. Puede que también me equivocara con aquel paciente de la cera. No, no, no pienses así, ¿vale? No es así. Deja de pensar eso. Ya está. Ven aquí. Ven aquí. Elul. Escucha, solo eres una doctora. No puedes curar a todo el mundo. Necesitas descansar un poco. Llevas todo el día corriendo. De aquí para allá, de un lado a otro. No te preocupes por nada más. Y descansa un rato. ¿Qué tenemos? ¿Qué ha pasado? Cinco minutos desde que saquemos al paciente hasta que lo llevemos al quirófano. No había otro modo de hacerlo. Método poco convencional. No soy un médico de métodos convencionales. Necesitamos ser creativos. Muy bien, chicos. Traed todo lo necesario para el procedimiento. Debemos ser muy cuidadosos. Pierde mucha sangre. Daos prisa. Vamos, el tiempo se agota, chicos. Vamos. No se preocupe. Seguimos con el plan. Vamos a cortar el coche y a sacarle. Confío en usted, doctora. Sé que me reunirá con mi familia. Muchas gracias. Vamos. Elul. Doctora, si están listos, vamos a empezar a cortar. Vamos. Kemal, los bomberos van a cortar el coche. Cálmese. No tenga miedo, ¿vale? Conseguiremos sacarle de ahí. De acuerdo. Ahora ya no le tengo miedo a nada. Muy bien. Dios. 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 iii Vamos allá, chicos. Ya hemos quitado el techo. Ahora quitaremos la puerta del conductor. El paciente necesita una transfusión de sangre. Acércate más. No hay sangre en el pericardio. La barra de metal ha llegado al estómago. Se ha quedado ahí. ¿Cómo se siente ahora? Popular. Cuando terminemos con esto, cortaremos la barra de metal y se lo podrán llevar al quirófano. De acuerdo. Doctora Ilul. Doctora Ilul. Le llaman urgentemente por un paciente. ¿Qué paciente es? Dame una esponja. Habitación número 1520. Ve, aquí nos apañamos. Selim, tapona el abdomen con una esponja. Casi estamos. Vamos. Necesito una esponja, por favor, deprisa. ¿Este es el coche que ha aplastado el camión? El doctor Outh me pidió que le avise. La mujer del paciente llegó a urgencias en ambulancia. Acaba de dar a luz de emergencia. ¿El bebé está bien? Han tenido una niña preciosa. ¡Este es el coche que ha hecho! Enhorabuena. Ya es, padre. Lo dice en serio. ¿Y Sinem? ¿Sinem está bien? Sí, no se preocupe. Y usted lo estará. Sinem me preguntó por qué quería que fuera una niña. Quiero que sea como ella. Que se ría como ella. Que me recuerde a ella. Pero no se lo he dicho. Si no salgo de esta... ¿Podría decírselo? Dígale que me hace muy feliz. Le vamos a sacar de esta. Se lo dirá a usted mismo, ¿de acuerdo? Sé que ahora no es buen momento, pero tienes que darme una explicación. ¿De qué? De por qué te comportas así conmigo. Necesito saber qué es lo que te está atormentando. Por favor. Bien, aguante. Queda poco, ¿vale? Ya hemos quitado la puerta del coche. Ahora vamos a cortar un trozo de barra de metal para que puedan trasladar al paciente más fácilmente hasta el quirófano. para, para, no lo hagas, para. Déjalo, déjalo. Para, para, no sigas, no sigas. Calma, 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 calma. Tranquilo. ¿Por qué lo has parado? No podemos hacerlo. Si seguimos, le partiremos el cuerpo en dos. ¿Quieres que nos rindamos a estas alturas? No. No me he rendido en toda mi vida, Ilul. Solo llegué tarde una vez, pero nunca me he rendido. Ahí es donde no coincidimos. Yo no me rindo. Solo busco la mejor solución. Chicos, traednos las batas quirúrgicas. Vamos, deprisa. Tranquilo. Es la única forma. Tenemos que empezar la laparatomía cuanto antes. Doctor, tiene razón. Así habrá posibilidad de que llegue al quirófano. Escuchadme. Sabéis que puede morir aquí desangrado, ¿verdad? Chicos, si intervenís en el momento adecuado, tendréis cinco minutos. Eso es. Una vez quitemos la barra, tendremos cinco minutos. Cinco minutos hasta que el paciente muera desangrado. No es poco tiempo, Selim. Mirad los dos buenos. Los tres estáis fatal. Vais a cometer una locura. Hay que intentarlo. Venga, vale, traedme la bata quirúrgica. Bien. Pero que sepáis que va a ser imposible, doctor. Nada es imposible, Selim. Vale. Vamos a empezar con la cirugía del señor Kemal. Vamos a extraerle la barra de metal y hacer lo que esté en nuestra mano para que llegue al quirófano en cinco minutos. ¿De acuerdo? Tú conoces mejor al paciente. ¿Es posible? No queda otra. Tiene que funcionar. Esto es lo más surrealista que he hecho en toda mi vida. Dame el gorro. Disfrútalo.